Consagración a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Lección 31. El Espíritu Santo en los tiempos actuales. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero como el Padre y el Hijo. Jesús le dio al Espíritu Santo el nombre de abogado, Consolador, Defensor, que en el idioma de la Santa Biblia se dice Paráclito, y lo llamó también Espíritu de verdad que estará siempre con vosotros, Juan 14. Jesucristo efectivamente era el Defensor y continúa haciéndolo. El mismo evangelista Juan lo dirá en su primera carta, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre a Jesucristo el Justo. Primera de Juan 2.1. El abogado, defensor, es aquel que poniéndose de parte de los que son culpables debido a los pecados cometidos, los defiende del castigo merecido por sus actos. Los salva del peligro de perder la vida y la salvación eterna. Esto es precisamente lo que ha realizado Cristo. Y el Espíritu Santo es llamado el Paráclito, porque continúa siendo operante la redención con la que Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte eterna. El Espíritu Santo, Paráclito, será el abogado defensor de los apóstoles y de todos aquellos que a lo largo de los siglos serán en la iglesia los herederos de su testimonio de su apostolado, especialmente en los momentos difíciles que comprometerán su responsabilidad hasta el heroísmo. Jesús lo predijo y lo prometió. Os entregarán a los tribunales, seréis llevados ante gobernadores y reyes, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. No seréis vosotros los que lo hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Mateo 10, 17-20. Análogamente los textos Marcos 13, 11 y Lucas 12, 12 dicen, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Él llega a ser como el abogado invisible de los acusados por el hecho de que actúa como su patrocinador, defensor y confortador. Por tanto, podemos concluir que en el dar testimonio de Cristo, el Paráclito es un nacido, aunque invisible, abogado y defensor de la obra de la salvación y de todos aquellos que se comprometen en esta obra. Es también el que garantiza definitivamente la victoria sobre el pecado y sobre el mundo sometido, para librarlo e introducirlo en el camino de la salvación. El Espíritu Santo está en todas partes, pero de manera especial, está en la iglesia y en el alma de las personas que están en amistad con Dios. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia, es el día de Pentecostés, cuando descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, Hechos 2, para guiarla hasta el fin del mundo, para hacerla infalible con su asistencia y para defenderla, hacerla fuerte y llenarla de santidad. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en gracia de Dios, vive en nosotros, nos ilumina, nos fortalece, nos consuela y nos regala sus siete dones y sus doce frutos. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, decimos en el credo niceno-constantinopolitano, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y Él, este símbolo, profesión de fue formulada por la iglesia, nos remite a las fuentes bíblicas, donde la verdad sobre el Espíritu Santo se presenta en el contexto de la revelación de Dios, Uno y Trino. La primera fuente bíblica a la que podemos conducirnos es al texto de San Juan, el llamado Discurso de Despedida, días antes de la pasión y muerte en cruz. Jesús advertía de la venida del Espíritu Santo en enlace con su partida, anunciando su venida sobre los apóstoles. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Juan 16, 7. El texto suena paradójico, veamos. Jesús enfatiza, pero yo os digo la verdad, aquí presenta la propia partida, y por tanto la pasión y muerte en cruz, como un bien. Os conviene que yo me vaya. Inmediatamente revela en qué consiste el valor de su muerte redentora, que constituye junto con la resurrección la condición fundamental para que se cumpla el plan salvífico de Dios, que tendrá su coronación en la venida del Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta que la venida del Espíritu Santo sucede después de la ascensión al cielo. La pasión y muerte redentora de Cristo producen entonces su pleno fruto. Jesucristo, el Hijo del Hombre, en el culmén de su misión mesiánica, recibe del Padre del Espíritu Santo en la plenitud en que este Espíritu debe ser dado a los apóstoles y a la iglesia, para todos los tiempos. Jesús predijo, yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32. Es una indicación clara de la universalidad de la redención. Por lo tanto, esta redención universal debe realizarse mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo presentado por Jesús, especialmente en el discurso de despedida en el cenáculo, se evidencia claramente una persona diversa de él. Yo pediría al Padre otro paráclito, Juan 14, 16. Pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Jesús habla del Espíritu Santo, adoptando frecuentemente el pronombre personal, Él. Él convencerá al mundo en lo referente al pecado, Juan 16, 8. Cuando venga Él, el Espíritu Santo de la verdad os guiará hasta la verdad completa, Juan 16, 13. Él me dará gloria, Juan 16, 4. De estos textos, emerge la verdad del Espíritu Santo como persona, y no sólo como una potencia impersonal emanada de Cristo. Lucas 6, 19. De Él salía una fuerza. Siendo una persona, le pertenece un orar propio de carácter personal. En efecto, Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice a los apóstoles, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y en vosotros está. Juan 14, 17. Él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Dará testimonio de mí, Juan 15, 26. Os guiará a la verdad completa, os anunciará lo que ha de venir, Juan 16, 13. Él dará gloria a Cristo, Juan 16, 14. Y convencerá al mundo en lo referente al pecado, Juan 16, 8. El apóstol Pablo, por su parte, afirma que el Espíritu Santo clama en nuestros corazones. Distribuye sus dones a cada uno en particular según su voluntad. Primera de Corintios 12, 1. Intercede por los fieles. Romanos 8, 27. Los siete dones del Espíritu Santo. Dice el catecismo, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estas son disposiciones permanentes que hace al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David. Isaías 11, 1, 2. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Tu Espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Salmo 143, 10. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y los hijos también son herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8, 14, 17. A continuación daremos una definición específica de cada uno de los dones del Espíritu Santo y lo que éstos efectúan en los hombres. Don de ciencia. Es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Don del consejo. Saber decidir con acierto. Aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Don de fortaleza. Es el don que el Espíritu Santo concede al fiel. Ayuda en la perseverancia. Es una fuerza sobrenatural. Don de inteligencia. Es el don del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación. Camino para acercarse a Dios. Don de piedad. El corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad que el Espíritu Santo derrama en las almas. Don de sabiduría. Es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. Don de temor. Es el don que nos salva del orgullo sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Los frutos del Espíritu Santo. Son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. La tradición de la iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Los tres primeros frutos del Espíritu Santo son la caridad, el gozo y la paz que pertenecen especialmente al Espíritu Santo. La caridad porque es el amor del Padre y del Hijo. El gozo porque está presente al Padre y al Hijo y es como el complemento de su bienaventuranza. La paz porque es el lazo que uní al Padre y al Hijo. El nombre Espíritu Santo aparece 21 veces en los evangelios. Además, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la expresión Espíritu Santo aparece en 23 ocasiones. Práctica para este día. Recitaré siete Padrenuestros en honor al Espíritu Santo, pidiéndole que me conceda sus dones y carismas.